GILORIDIS DJ GILORIDIS DJ GILORIDIS DJ GILORIDIS DJ Ahora llegó la hora del perreo No fuimos a abajo 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 Toma, 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 Ahora la disco la parte en dos Ahora la disco la parte en dos Ahora la disco la parte en dos Y el DJ le pide 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 Y el DJ le pide